Hola, soy Michelle Contreras y estoy aquí en Fiesta Mall y acabo de hacer una presentación para 6 meses 15 y estoy muy nerviosa Pues como gané la competencia de Facebook de segunda mano, pues me sentí muy emocionada porque me pasé casi toda la noche agarrando puros votos, así que fue muy divertido Estoy muy feliz que voy a andar en el cover de segunda mano porque yo nunca pensaría que yo iba a andar, por ejemplo, en una revista que está reconocida por todo Phoenix o por todo el Valle y yo no sabía que iba a andar en algo así, o sea que estoy muy feliz